Ya está aquí ¿Te estás atacando? No, apilla al otro Estoy intrépida Nostras, llave del coche, caca frita Ese es mi hombre Qué estilazo Qué macho yo hago Es que estamos a la tercera edad ya Tanto tabaco Tanta noche de juerga Tantos conciertos Dormí por ahí A mí se me han hinchado las caderas de comer comida basura Bueno, cadera no, va bien el culo Y tú no engordas, asqueroso ¿Quién diga que no me hago operaciones? De vaciado, de estómago Ay, 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 te has puesto el balón Y no me invitas a mí al culo Al balón del culo, madre mía Ahí está No sé qué se baile No puedo con ese baile, tío Es que el de los chicos les ha quedado muy cutre ¿Tú te imaginas el tío haciendo eso en el videojuego? Madre mía Es que esto lo habrán hecho de verdad Porque habrán capturado los movimientos Claro, claro Te ponen todas esas cosas que te capturan los movimientos Pero es que es vergonzoso O el de Se me las manito Te pagarán bien Te pagarán bien Que me paguen a mí Que hago un mejor baile que eso, tío Ay, ha vuelto a matar al negro tonto, tío Este bus todavía no lo han corregido Uy, no te metas ahí ¿Dónde vas? A esconderme Aquí no me ve Jason Ay, papazote Es que no puedo, eh Es que, es que Oh, espérate Ay Ahora Que no podía Es que, es que yo Oh Me metí ahí Que yo sé que fuera un gatito ¿Qué? Aquí no nos encuentra Jason ¿Qué es eso? Que no Chica GG Madre mía Cada vez que hace ese gesto Me acuerdo del puto Vegetta Que asco Tía, antes molaba más Cuando los personajes podían estar juntos Joder Madre mía Pero esto qué es Estamos enfadados, eh Pues ahora duermes en el sofá Modo sirenito ¿Qué dices? No, que en el sofá te duele Te duele Ahí va No, ahí se o te meta, eh Que allí Ahí va Oye Que allí Se ha enfadado, eh Con la carilla esa Que quieren oscilla Ay, que me da pena Que me pongo como el sirenito, eh Vas a dormir en el sofá y te va a doler el cuello Ya tiene que venir alguien a molestar A ver Ah, que aquí no hay camas ¿Qué mierda hay casas estas asquerosas? Están las oficinas Pero tú te tumbas en el colchón Y yo en el suelo de abajo Ah, vale No, pero yo Yo quiero Yo quiero comer palomas Hasta la larga, Dios No he visto Jason en toda la partida ¿Qué es esto? Un puto negro muerto Que alegría Ah, es el bate ¿Quién es eso? Oh, Dios No puedo mirar Hay aquí un spray Y petardos Cuídate el spray Sí, porque no tengo Y quiero petardos Ahí va ¿Qué hace? No, no Eso sí que no es Eso sí que no Si ya da Pero que tú te tumbas arriba Yo aquí abajo No molesto Quiero que molestes Además a Iki le gusta ponerse también abajo y arriba Ahí va Pero suena a la culona ¿Por qué? ¿A que sí? Esta mujer es muy silenciosa Esta mujer es muy cutre Ahí va Ya con ese baile me puedo quitar la ropa Vamos, guapo Al armario Ahí, ahí, ahí Empotrado, eh Dios Qué mujer tan sádica Ahí, ahí, ahí Ahí va Te ayudo con tus menesteres Sal de ahí Sal de ahí Ah, va Te ayudo Oye, todavía escucho el palomo, tío Ahora Madre mía Oye, qué sofoco te ha dado, eh Pero es que estás muy silenciosa Hostia Con ese movimiento Con eso ya me he enamorado Esto parece que tiene hipo Qué le pasa a esta tía Me estoy magi No estoy satisfecha, palomo Magi Qué dices Ahí va ¿Dónde está palomo? En el baño Quedamos tú y yo, eh En la bañera Como a mí me gusta Las espirras son tontos Ay, palomín Adán de adamantium Ahí va Vamos, palomín Vamos a desfogarnos del todo Pero por qué tienen que interrumpir a esta gente Es que es tonto Está entrando No me interrumpas a mi palomo Como coño Mi palomo grita Mi palomo grita Mi palomo grita Mi palomo grita Hostia, que se me ha enfadado Eh Se me ha enfadado El señorito Vamos a hacer caso Luis Ten cuidado Eso es mi hombre ARRRRRRRRRRRRRR Ahí va, esa mosqueda el señorito No está contento ¿Me dejes a mi hombre? A ver, es que hay por aquí Más llaves, es puta mierda No ha entrado la llave, ¿qué es esta puta vergonza? Y yo sin armas Ya coge la llave ¿Por qué no hay ventana, loco? Vamos ahora Has enfadado a Jason Y él me ha enfadado a mí Me ha interrumpido Ya está, ya tengo ¿Qué le estás dando? A ver, ¿vamos para la poli o qué? Lo que tú quieras Si no, puede ¿Dónde estás? Estoy cagado y no sé Pues me está siguiendo Ah, vale Me he metido en la casa A ver Hay aquí un spray Ah, mola Hace falta tener spray En mi casa En la esta de ¿Dónde vienes tú? Ah Ya está Hijo de puta Tirando cuchillitos El cabrón Se cubre Se cubre Va ¿Qué no se esperaba eso? Es que le da Cuando se ha cubierto Hay que ir a la poli Pero es que se caen Tío A ver Pero ¿Cuántos cuchillos tiene, tío? Pues un arsenal Ah, que estás por allí Mierda Vale Hay que ir a la casa esa A tirar un arma Esta, esta tiene Tiene una llave Entra, entra Te sigue, te sigue Vamos a la siguiente casa Cuidado 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 T-9 ¿Quieres el bate? Que te dura más Es que a mí no me dura Ahí va Ahí va Buena No, no me la ha quitado Pero Se ahoga Hostia A ver La stamina La tengo Podridísima Me tengo que meter No tengo stamina Y me tira Cuchillo Vamos a la carretera Que aquí nos chocamos Con todo Pero hasta mina La tengo yo Que le tengo que meter Joder Palomones Ya te veo Creo que Estoy detrás Hay que ir a la valla Viene por aquí Mira, mira como viene Mira como viene ¿Qué? Uno por delante Y otro por detrás Bueno Bueno, mientras venga así Bueno, mientras venga así Tú verás, majo Y se tropieza el palomo cuando Y rompo el arma Mierda No tengo stamina Pero bueno Tiene la navaja ¿No? Sí Es que no tengo Que no tengo stamina Ni pa' morir Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Bueno Si me da tiempo Tiene esta mina No me bate Toma 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 Si me mate Pues que me mate No, no, no Podemos pasar por el lado Vale, ya está Ya no me voy sin mi hombre Va Que asco De verdad Sita y pena Esto ha sido muy buena Al final palmamos con la tontería Pero bueno Te has echado la risa Pero Es que ha sido No